El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Fuera la sofuera, fuera la sofuera, fuera la sofuera, fuera la sofuera, fuera la sofuera. Esperamos, denos su insulto como lo hacen en redes sociales. Sin vergüenza, cobarde, eso vale llamarte. ¡No, no, 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 no! ¡Quinto, gracias! ¡Fue, quinto, gracias! Fuera la sofuera, fuera la sofuera, fuera la sofuera, fuera la sofuera. ¡Fuera, brazo! ¡Fuera! ¡No me han peleado, Bancario!